y ahora viene otra vaina bacana nosotros somos dos mamajuanas musicales nada más tiramos palos tu vallita dueña tu el que sabe de esta vaina el que nadie ha podido con el oh my god oh dios mio y dile a vaiman y a robin que los controlo andan bucando la doctora es una vaina rara ok vivir hay que vivir esto se va a caer vivir esto se va a pedir así vivir todo el mundo se va a bail vivir con este de aquí vivir a Tony Santiviri con quien? con Másalo Pariviri así que vamos a encender esta vaina vivir oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y manada y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y de amor y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo beba conmigo la vida es un reloj por más que de vuelta y un día se para yo siempre ando gozando en la calle aunque la renta de cara mi abuela me dio un par de y un mano me dijo que lo jugara y después rezó por mi pa que me lo sacara la vida es una nama no le paremente a na ayer estaba rezapao y hoy yo quiero beber más la vida es una nama no le paremente a na a mi me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando para na oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y manada y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y no y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo salí para la calle no tenía ni uno y me paró policía puesto todo lo que tú quieras que si le daba si en banda me daría aunque la situación te dura la mami chula tan cintura criminaliza con todo tu problema y tíralo pa' la basura la vida es una nama no le paremente a na ayer estaba rezapao y hoy yo quiero beber más la vida es una nama no le paremente a na a mí me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando para na oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y manada y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo ay la vida la vida la vida la vida baila ahí como me encanta esa baila a mí me fascina esto está más bueno que comer con lodeo hasta la próxima quiero que mi gente moza la para de este lado esto es una vera exclusiva con mi hermano Junior Produce un Music punto com ya tu sabes que es lo que es eso no tiene esa es la mano biónica de tu ella tu coge ahí compruébalo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y no es solo que uno se lleva beban conmigo beban conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y eso es lo que uno se lleva beban conmigo beban conmigo dale esa vaina que tu vida es tuya no te da tenga que la vida es una que de repente te deja lo oscuro dale dale pero con orgullo dale dale que tu vida es tuya dale dale que la vida es una dale dale pero dale duro gozala víbela chúpala pellizcala masticala cojela cuérdela písala jalala bésala dale más cométela debe más dale pa allá disfrútala disfrútala sacúdete 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 meneate 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 ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca!